que tal amigos de sonido el picudo les habla miguel de salinas california hoy les presento esta tocada de un bajo y una aérea por lado antes de irme a la tocada pues darle una lavadita al nieve llegue a los terrenos de la feria de king city california hay cinco salones llegue y me estacioné en el que yo pensé que iba a ser el evento y resulta que no era ahí pero de volada me ubique y me fui al salón correcto en ese ratito también iba llegando mi compa el hermano que me iba a ayudar y ahora si empezamos a bajar el equipo de sonido no voy a poner música a menos de que la cámara esté rápida aunque son de las buenas del ambos ¿Angel? Otras, unos unos tres monitores Las cajas negras ¿Eh? ¿Sí? ¿Cómo te llevas en la tapa? De que hay en la tapa Está en la tapa para que te sientes vale a las los estos de los micrófonos, los estan de micrófono ahi estan en un lado no se ve a cuales son 17 vamos a poner unos 6 no mas 1, 2, 3 ya esta ya se la puede llevar usted solo pero vamos a dejarlo yo solo ahi ahora la respuesta es que estoy aquí a la misa y no puede tener bueno nos vamos para ello a la la respuesta vamos a tener la mierda no me las maltrate no me las escondidas un poquito mas una una dos tres un poquito mas una en ahora si la prueba de sonido ahora si la prueba de sonido sonido ¡Suscríbete al canal! 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 Para los novios Esta noche he sonido el picudo con ustedes Ahora si la mujer esta apoyando a las chicas a rocadrolear Ya casi viene la bata jóvenes Un momentito mas Después de esta ronita viene la banda A ver el salón para los ústenes A ver el salón para los ústenes